¡Gracias! ¿Por qué pensás que perdiste al bebé? ¿Estás segura de eso? No, 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 no sé. Fue una hemorragia. ¿Por qué? ¿Vos creés que...? Bueno, no, no, no creo nada. No sé nada. Vení. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la clínica. Despacito, ¿te podés mover? Sí, sí, sí. ¿Tieres fuerza para caminar? Sí, sí, sí. Bueno, despacito. Yo te voy a buscar algo para cambiarte. Vení. Eh, la tuvo que ver un médico. ¿Y vos fuiste con mi abuela? Sí. ¿Y se puede saber por qué? Nene, no la trates mal, ¿eh? Yo mejor los dejo sin mí hoy. No, Brenda, espera. Rosa, vos tenés que hablar con Lucas. Y va a estar todo bien, en serio. Gracias. De nada. Chao. ¿Qué, es tu enfermera ahora? La próxima vez que maltrates a Brenda, yo te devuelta la cara de un cachetazo. Me preocupé. Te llamé y no me contestabas. Bueno, me había olvidado el celular. No te podía entrar. ¿Qué tenés? Brenda me acompañó al médico. Se portó muy bien conmigo. Quiero que me escuches antes de preguntarme y de decirte qué tengo. Me llevó, me hizo compañía, me esperó, me trajo en taxi. Bueno, ¿me podés decir qué te dijo el médico? Y hay una cosa más que quiero que sepas. ¿Sabés por qué? ¿Recuperé mi trabajo yo? No, no sé por qué. Lo único que no quiero hablar con... Porque Brenda hizo una huelga de hambre para que yo volviera. Esa es la chica que vos estás maltratando. Sí, lo que escuchás, lo que escuchás. Le sugerí que no se enganche con tu pastillita, tu locurita. Que no. ¿Pero qué locurita? Si yo compré flores y compré un vinito y voy a hacer una comida rica. Eso no puedo hacer. ¿Qué te decís? 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 Se va a quedar. ¿Ah, se va a quedar? Sí, se va a quedar. ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Vos? Vos sos una traidora. Eso es lo que sos. ¿Qué pasó? No, nada. Que uno nunca termina de conocer a la gente. No, bueno, no. No lo digo por vos. Que vos sos más bueno que Bambi después de que le mataron a la madre. Pobre. Ay, qué bajón esa película, por favor. Sí, bueno. ¿Y le hiciste un pedido grande a...? Gigante, no pasa por la puerta. Se viene el próximo éxito. ¡Esa! Esa es la actitud. Oh, no. Gracias. Muchas gracias, Conti. Una presentación de las políticas de expansión de mercado que seguramente muchos de los presentes podrán aprovechar. Ahora me gustaría a mí darle la palabra a Golosinas Bambi, porque Conti nos hablaba de estrategias de marketing para encontrar nuestro mercado. Ahora, una vez detectadas las necesidades, las posibilidades, ¿cuáles son nuestras estrategias comerciales? Lorenzo. Por favor. Fábrica Bambi, el flamante encargado Castro al habla, con quien tengo el gusto. ¿No me conoce? Pero si yo lo vi tantas veces por la fábrica, ¿cómo no? Ah, nunca vino. No, sí, el pedido está en los camiones de reparto, creo. Ah, bancame un cachito. Fábrica Bambi, el flamante encargado Castro al habla, con quien tengo el gusto. ¿No me conoce? Sí. Espera, para, para, para. Hola, acá estoy, le decía. Sí, usted me decía. Sí, sí, tengo las planillas acá en la mano. Las tengo. Que tenga buen día. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Que tenga buen día. Rocco, Rocco, Rocco. Prefiero la planta, Rocco. Vamos, papi. A ver. ¿Dónde están los jefes, máquina? Acá. Dale, máquina, por favor. ¿Dónde están? Victoria me dijo que me haga cargo. Me lo pidió ella. ¿Y el resto? Lorenzo, Ángeles, ¿no hay nadie? No. ¿Y vos podés hacerte cargo de todo? Quizá, pero estoy necesitando una secretaria. ¿Una secretaria? Solo por hoy voy a ser Lorenzo Amador. A vos. ¿Te gustaría ser Ángeles Grino? Muchas gracias, Rodríguez. Ramírez. No, Ramírez. Ah, sí, sí. Ramírez. Sí, Ramírez, perdón. La verdad que estuve escuchando muy atentamente las palabras del señor Conti, muy bien empleadas, y me llamó mucho la atención, me quedó dando vueltita en la cabeza, la palabra estrategias, comerciales o no comerciales. Para mí, desde mi humilde lugar, es lo mismo, es como cuando estamos a punto de alargar una carrera, los motores están rugiendo, esperando la alargada, entonces, semáforo en verde y largamos, largamos todo. Todos pisamos el acelerador y vamos para adelante, vamos para adelante, y se aparece la primer curva. Todos queremos llegar primero a esa primer curva. Pero, ¿quién gana la carrera? Esa es la pregunta, contésteme, por favor. ¿Quién gana la carrera? Ramírez, ¿quién gana? Ahí está la estrategia. Compañeros y compañeras, acá todos tenemos autos veloces. Usted quiere decir empresas exitosas, ¿no? Ponele. Segundito que me rafa la bola. Segundito. Y le pregunto, y le pregunto, y viste cómo es, que no suelta una palabra, no me dice nada, te juro que se me hace imposible a veces. Bueno, pero vos sabés cómo es tu papá, hace mucho tiempo que vive solo, vos también sos un terremoto, ¿eh? No, bueno, ahora estoy mucho más tranquila. ¿Vos cómo estás? Sinceramente, remándola en dulce de leche repostero. ¿Y Ernesto? ¿Viste alguna novedad? No, no sé nada. Decime una cosa, las valijas que están ahí en el living son de Julián, ¿no? Sí. Estuvimos peleando mucho. Y sí, nos parás menos. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, pero yo hice lo que vos me dijiste, ¿eh? Aguanté, aguanté, y me parece que algo bien estoy haciendo porque... Julián no se va. ¿Te perdonó? Bueno, bueno, perdonarme. No me dijo, te perdono. Eso no. La verdad que no, que no me lo dijo. Pero yo creo que se le está yendo el enojo. Y confío en que vamos a estar acá, juntos, todos. Y la familia va a volver a ser lo que era, ¿entendés? Porque él, yo creo que me quiere mucho. Yo lo amo con locura. Y él también me ama. Y lo quiere mucho a Kiko. Y va a estar todo bien. A ver, vamos a volver a ser... ¿Este florero queda bien acá o allá? ¿Dónde va a estar? ¿Me podés escuchar? ¿Sí? A ver, no te quiero pinchar el globo, pero me parece que estás yendo por las ramas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Que... que la veo complicada que Julián se quede acá. Y tenés que empezar hoy a trabajar. Sí, pero sin presiones, ¿eh? Me dieron el día para empezar mi nueva vida. ¿Y eso me incluye? Absolutamente. No. ¿Todos vamos a algo a Kiko? No. ¿Vamos? Vamos ya. Llamo, mamá. Mundo exterior llamando a Julián. ¿Eres Julián, no? ¿Hola? ¿Sí? ¿Llamaron a la madre? Está bien. Está bien. Voy... Voy para allá. ¿Qué pasó? No, no. Se agarró trompada con un compañero y... Pidió por mí. Ay, pobrecito. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Julián, anda. Ey. Anda. Yo tengo clarísimo que la prioridad es tu hijo. La separación lo pone mal. La separación lo pone mal. Y bueno, la madre también. Esto va a ser un tiempo. Va a pasar... Tranquilo. De verdad. No pasa nada. No pasa nada. Yo... No voy a estar bien. Nada de eso me espanta. Nada. Además, si te siento así... Vos sos el hombre que yo quiero para mi vida. Escúchame, Gaby. Lo que hiciste está mal. Sí, sí, sí. Te mandaste una fea. Bueno, no te puedo mentir. Soy tu prima. No, no. Aunque te loques conmigo, te tengo que decir la verdad. Sí, está bien. Bueno. Y a mí me sirve. Me sirve todo lo que me decís. Bueno. Es más, me hace como... Pensar. Porque a mí... Hace un tiempo que me está dando vueltas algo en la cabeza. Y no sé, quizás lo podemos hablar. Sí, sí. ¿No? Viste que Julián y yo no estamos casados. Digo, legalmente casados. Bueno, pero conviven hace muchos años. Tienen un hijo. Para la justicia es lo mismo. Tenés los mismos derechos. Sí, eso ya lo sé. Bueno, ¿entonces qué te preocupa? Lo que me preocupa es... La casa. ¿Qué? ¿Qué pasa con la casa? Estás a nombre de él. Y sí, claro que está a nombre de él. Era de los padres de Julián. No es un bien ganancial. No. Ya sé, ya sé. Lo que pasa es que si él quiere, ¿me puede echar? Gaby, dejate de joder con ese tema. ¿Cómo te va a echar? A ver, es Julián. Lo conocemos. Sí, sí. Es una buena persona. Lo conocemos, lo conocemos. Pero si quieres, si quisiera, ¿me podría echar? No, no te puede echar. Me parece que ahora te tenés que focalizar en las cosas importantes, Gaby. Tratá de acercarte a Julián. Tratá de hablar con él, de estar cerca, de estar un poco mejor entre ustedes para que Nano no sufra. Sí, pero claro, sí es lo que estoy haciendo. Sí. Vamos todos en quinta, en sexta, a fondo, pisando el acelerador. Vamos ahí, vamos ahí, vamos en esa. Para adelante, para adelante. Se vino la curva, se vino la curva, tiramos un cambio, bajamos otro cambio, entramos a la curva, salimos de la curva, otro cambio, tiramos otro cambio, nos succionamos con el que tenemos adelante. Pero, hay que pensar, macho. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a seguir a 250, a 260 kilómetros por hora, agarramos el volante, pisando el acelerador, quemando todos los neumáticos? ¿Y nos quedamos fuera de la carrera? No, no, señor. Hay que pensar, hay que esperar la oportunidad. Nos mantenemos en quinto, en sexto, en séptimo lugar. Tranquilito, tranquilito. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que los que están en primero, en segundo, en tercer lugar, entren a boxe. Claro, claro. Lo que usted quiere decir, Lorenzo, es que lo fundamental no siempre son los estudios de mercado. Ramírez, ¿no? Sí, Ramírez. Gracias, Gera. Me la vení a remando. Muchas gracias. Gracias.